Hola mis favorosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les traigo 5 productos que a mi realmente me gustan y los estoy usando mucho y todos estos cuestan no más de 5 euros, así que señores sin más estilación vamos a empezar Bueno ustedes saben, ay la cosa está en rojo Bueno ustedes saben que siempre estamos en la búsqueda de un producto bueno, bonito y barato y yo les traigo aquí 5, voy a empezar señores con este producto porque como es una colección que creo que es limitada entonces bueno para que vayan y corran y lo busquen, es este producto que es de la última colección de Mercadona se llama Lip Chic Boom, la colección se llama Chica Boom, este producto es multiuso este producto tanto lo puedes usar para los labios como para las mejillas y también lo puedes usar de sombras yo hice un video hablando de toda esa colección que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información este producto como pueden ver es en crema, tiene un color bastante bonito tipo Orlams de Nars y señores mírenlo allí, me encanta, me encanta este, yo le voy a decir rubor pero me gusta, me gusta muchísimo el color, te deja un glow super fabuloso en el rostro así que está en todos los mercadonas, vayan corriendo porque se acaba bueno voy a seguir y voy a seguir con un bronceador señores que me encantó o sea yo lo vi como siempre he dicho, dije este es un bronceador feísimo, esto no me va a gustar nada que ver, mi amor me tuve que tragar mis palabras porque el bronceador me gusta y me gusta muchísimo es este bronceador de la marca IDC Colors, este es el Sun Gold como pueden ver, como pueden ver ustedes a la vista te dicen esto es horroroso, esto es un bronceador que es bastante feo, pero bueno y este color de aquí ni se diga, o sea es que yo lo he repetido mil veces señores, este bronceador me encanta, esto te da una calidez en el rostro y te deja un colorcito a mí me gustan los bronceadores como grisáceos, pero la tonalidad de este que es como cálido y como tiene, no es glitter, pero digamos que tiene ciertos toquecitos de brillo pues te deja el rostro, no es el que ya he aplicado en el día de hoy, pero mi amor este te deja el rostro fabuloso y por supuesto también cuesta menos de 5 euros siguiendo con la misma marca, es este labial, es que yo hice un video hablando de esta marca de la IDC Colors y probé estos productos en el video y realmente me gustaron es este que es el Matte Liquid Lip Gloss, ellos dicen lip gloss, pero realmente esto es en acabado mate realmente me gustó, es un labial que se seca bastante rápido, no te reseca el labio y dura muchísimo pero cuando les digo que dura muchísimo es bastante y se queda como muy bien allí en el labio no te lo maltrata, es verdad que no es una panacea de que el mejor labial que he encontrado en la vida, pero la verdad es que está bastante bien y como cuesta menos de 5 euros, pues mi amor, yo creo que eso hay que compartirlo así que mírenlo allí, de todas formas también les voy a dejar por aquí arriba el video donde estuve hablando de estos productos voy a seguir, señores, voy a hablar, estoy hablando rápido de por qué está la cámara haciéndome así mi amor, está en rojo el siguiente producto que les voy a mostrar y ya les he hablado de ella es esta esponja, esta esponjita yo la compré en AliExpress esta esponja se parece bastante a la de Juno, yo no tengo la de Juno, pero bueno físicamente se parece bastante porque está del mismo color y como pueden ver allí también tiene los mismos pelitos de la de Juno y bueno, me gusta, es rara porque es como media durita no es que te da golpes en el rostro, es rara pero me gusta el acabado que me deja en el rostro entonces por eso les recomiendo, porque al fin y al cabo yo creo que lo más importante es como te deja el rostro, ¿verdad? es durita, estos cabellitos, bueno, yo la he lavado dos o tres veces y bueno, por estos lados todavía sí le queda un poquito de pelito aquí también, digamos que aquí se le ha ido como lo más grueso pero queda todavía una fina capa y sigue funcionando bastante bien esta esponja me gusta porque no absorbe mucho producto también, y la principal razón es por el acabado que me deja que me deja un acabado muy muy bueno en el día de hoy no usé esta esponja, obviamente pero las recomiendo en la cajita de información les voy a dejar el link directo porque también es una esponja que creo que vale la pena estoy probando otra, pero esta por ahora está bastante recomendada y ya señores, para terminar, porque la batería me tiene nerviosa les voy a enseñar, bueno, me volví a la cerrar les voy a enseñar este utensilio que tengo aquí esto, yo ando buscando una brocha que tiene MAC pero la venden en tiendas Pro entonces, bueno, es que yo vaya a Madrid encuentre la tienda MAC, etc, etc es esto que ustedes ven aquí MAC tiene una brocha que es básicamente esto esto, usted básicamente cuando tiene una máscara nueva o que le está dejando grumos y usted no sabe cómo separarse de sus cabellitos o las pestañitas que cada vez que le dan más con la máscara pues más se, como que se apelmazan y que es como que peor la cosa pues usted agarra esto yo le voy a dejar un clip que yo tengo aquí y digamos que se peinan las pestañas con esto mi amor, esas quedan separaditas y bellas con esto no hay forma de uno clavársela ni nada por el estilo porque si se dan cuenta a los extremos estos dos palitos que están aquí al extremo digamos que evitan que el resto de las de los palitos digamos que toquen tu ojo ¿por qué? porque antes tocas con tu piel estos dos palitos entonces es como una alerta ya, te estás acercando o te vas a maltratar que no hay forma de hacerlo porque realmente no hay forma de hacerlo pero esto es practiquísimo y buenísimo porque a mí me pasa muchísimas veces entonces a veces estaba con el gupillón de otras máscaras que ya no la estaba usando pero el gupillón sí me gustaba para separar y usaba el gupillón pero no mi amor ya yo tengo esto también lo compré en Aliexpress y es muy muy bueno y muy recomendado así que nada perdón por hablar tan rápido pero es que la batería ahí me está haciendo señas estos son los cinco productos por menos de cinco que les recomiendo ahora los estoy usando y realmente me gustan si quieren que haga otro video como este bueno realmente ya lo estoy preparando tengo ya como tres productos si quieren que haga otro video como este o los otros videos de 10 por menos de 10 déjenmelo en los comentarios manitas arriba también si les gustó este video otra cosa también compartan este video en sus redes porque así yo me doy a conocer y por supuesto seguimos creciendo claro que sí y también como siempre en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao wow que rápido chao 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 on